Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a nuestros foros temáticos juntos con CIE UCAP, ese nombre cada vez yo lo amo más porque de verdad que cuando lo diseñamos decíamos bueno esto va a ser como una comunidad pero no nos imaginábamos lo que venía, ya estamos desde el 2020 cuando llegó la pandemia con la intención de mantenernos en contacto con la comunidad a pesar del resguardo al que fuimos sometidos, pero además lo vimos como una unidad para complementar los contenidos de la materia, sabes que tenemos una materia institucional, innovación y emprendimiento y eso de ser una materia transversal es muy complicado porque cómo hacer que un contenido aplique para estudiantes de filosofía pero también para estudiantes de ingeniería pero también para administración y contaduría, entonces decíamos bueno tal vez el foro nos vaya a ser sirviendo para ir alineando a todo el equipo, al equipo docente, también los profesores y ver un poco cómo están, así que esta iniciativa la hacemos con muchísimo cariño todos los miércoles a las 4 de la tarde que se esté conectando y por primera vez para seguir a la profe Maribel Pepe porque es su fan, pues sepa que se puede quedar también con nosotros porque todos los miércoles a las 4 tenemos un tema distinto con un invitado distinto y lo hacemos en alianza con la Fundación BBVA Provincial que es nuestro aliado para el tema de extensión social y con la dirección de Egresados UCAP que son los que generan las notas de prensa de cada uno de los foros que hacemos y alojan este material en el canal de YouTube de Egresados UCAP, así que si ustedes entran en el canal de la dirección de Egresados UCAP van a encontrar todos los foros que hemos hecho, así que eso es toda una biblioteca de innovación y emprendimiento que está allí a su disposición. Bienvenida profe Maribel Pepe, bueno amiga querida y admirada porque es de esas profes que uno respeta muchísimo y además hemos sido compañeritas de clase y también lo hemos disfrutado muchísimo cuando nos estábamos formando en esto de la metodología Lean Startup y estoy segura de que hoy trae muchísimo material porque ella es así, ella va a manos llenas entonces queremos aprovechar muchísimo esta hora que vamos a estar conversando con ella, de ustedes pedimos que estén súper activos como siempre preguntando, comentando, todo por el chat, como es nuestra invitada del día de hoy, como siempre hacemos, comenzamos saludándola, comenzamos contándole desde donde estamos, un poco el perfil que tenemos, porque aquí está Joel que es profesor por ejemplo, aquí está Werner que es profesor, pero también tenemos emprendedores como podemos tener personas UCAPistas en general con interés en estos temas de innovación y emprendimiento, emprendedores de nuestra extensión social, en fin, la comunidad es súper variada y ella me decía, me interesa saber qué saben de este tema en dónde estamos, bueno, para poderlos acompañar de una mejor manera y sacarle el mayor provecho al tiempo profesora Maribel Pepe, vicepresidenta del Parque Tecnológico Sarteneja de la Universidad Simón Bolívar, un gusto tenerla hoy como nuestra invitada especial Gracias, gracias Aymara por la invitación y la verdad es que me disfruté armar esta charla para ustedes y cuando la estaba armando decía, pero no sé cuál es el, quizás el nivel para yo poder llegar a hablar desde Producto Mínimo Viable hay que luego hacer un repasito de los conceptos básicos anteriores y me gustaría saber para los que nos están acompañando, si tienen alguna expectativa, si quieren que toque algún tema escríbanlo por el chat yo voy a ir, yo planteé la presentación de primero dar unos conceptos básicos primero de la metodología anterior como dice Aymara, para después caer en Producto Mínimo Viable y después poder caer en el Producto Mínimo Viable con inteligencia artificial, muchas herramientas que conseguí para ello así que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna expectativa, que toque, por favor colóquenla en el chat yo mientras esté presentando, no voy a verla, pero luego sí voy a estar chequeando qué es lo que nos están colocando por el chat y si tienen alguna pregunta, la escriben y luego la vamos a contestar ¿Ok? Ok Bueno, entonces voy a compartir pantalla de una vez ¿Me parece? Perfecto Ahorita deben estar viendo solamente la del fondo Sí, ya lo vemos Y ahora sí vamos a ver la pantalla ¿Me confirman? Confirmado Perfecto Entonces bueno, Aymara me dijo, profe, Producto Mínimo Viable y dije, ay, pero vamos a ponerle un poco de salsita, ¿no? Y entonces vamos a ponerle inteligencia artificial Pero antes entonces tenemos que comenzar a hablar sobre conceptos fundamentales para poder llegar allá Porque para yo armar un producto mínimo viable, hay toda una, un input que tengo que validar, ¿no? Entonces vamos a ver eso al inicio, luego qué es producto mínimo viable Un poquito de qué inteligencia artificial es aplican dentro del desarrollo del producto mínimo viable y unas herramientas que conseguí, unas pagas, otras no, otras, otras, este, gratis Para poder seguir Cualquier duda, por favor la van colocando en el chat, ¿ok? Bueno, por supuesto que tenemos que comenzar por lo que es todo el enfoque del Lean Startup en el cual tenemos el ciclo Eric Rino presenta el ciclo de construir, medir, aprender, evaluar porque estamos tomando información de la propuesta de valor Estamos tomando la información del Canvas y estamos tomando de ellas unas hipótesis y esas hipótesis luego las vamos a validar De esa validez y de esa certeza o no o qué tan lejos estoy, qué tanto tengo que pivotear es que viene la calidad de lo que mi producto mínimo viable va a tener Entonces por eso es tan importante esta fase de experimentación Quiero recalcar eso Todo lo que voy a hablar aquí en 10 minutos para poder caer en el tema y luego un ejemplo que voy a colocar para que se entienda la experimentación está basado en ello Entonces vamos primero con esto Por supuesto entonces sabemos que tenemos corremos el gran peligro de que si no centramos la ejecución en una solución bien validada esas hipótesis nos van a llevar a un fracaso o a tener que iterar varias veces, ¿no? Cuando decimos que estamos con una tenemos una idea a un mercado tenemos una idea de unas funcionalidades la exponemos, la pivoteamos Bueno, si estamos más cerca de ello si estamos más cerca de centrarnos en el cliente qué es lo que quiere el cliente, el problema y no nosotros orientados en cuál es la solución enamorados de la solución y no del problema vamos a estar más lejos en realidad de ese éxito, ¿no? Entonces en ese sentido, por supuesto vamos a tomar todo lo que va a salir del Canvas y de la propuesta de valor vamos a generar hipótesis de esas hipótesis vamos a construir unos experimentos con esos experimentos vamos a realizar esos experimentos y a medirlos de esos vamos a obtener datos vamos a ver qué insight, qué aprendizaje tuvimos vamos a pivotear y así vamos a seguir hasta llegar a tener un buen input para llegar al producto mínimo viable Por supuesto que ¿De dónde arrancamos? De toda la teoría de Alex Hostelbider y en su libro diseñando la propuesta de valor bueno, yo casi que quería montar el libro pero no pude ¿No? Entonces agarramos el lienzo de la propuesta de valor nos centramos en el cliente buscamos qué hace ese cliente cuáles son sus problemas cuáles son sus alegrías ¿Qué le sirve para tener mayores alegrías o para quitarle esos dolores para generar un producto o un servicio para él? Luego de ahí ya tenemos dos partes de nuestro Canvas donde qué es ese segmento y cuál es la propuesta de valor centrados en qué en que nosotros arrancamos con un segmento que vamos afinando que vamos chequeando con el mercado que vamos viendo por dónde lo vamos a atender en qué canales de qué forma lo vamos a atender para darle esa propuesta de valor qué es el qué luego cómo lo vamos a hacer con qué recursos con qué actividades con qué aliados para luego chequear entonces si es factible hacerlo y luego chequear al final entre cuánto me costó y cuánto recibí si en realidad es algo rentable o factible entonces de todo esto se van generando las como que ve tres áreas de uno esto es lo de ser cliente qué es lo que va a hacer estoy resolviendo un problema lo otro es factible hacerlo y lo otro tiene viabilidad financiera entonces cómo llegó a eso en este entorno en donde antes hacíamos el Canvas solito y ahora lo extrapolamos a todo el entorno donde en vez de hacer una dofa un pez afuera lo estamos haciendo centrados en este Canvas donde estamos viendo cuáles son esas tendencias del mercado tendencias ambientales tecnológicas cuáles son esas fuerzas de mercado que me están llevando cuáles son esos cambios esos cambios en el consumidor cuáles son las fuerzas de la industria qué sustitutos hay y cómo está esa condición global si en realidad se está consumiendo o no se está consumiendo de todo esto me genera todo esto va a generar muchas hipótesis y ahorita vamos a con el ejemplo que les voy a poner a aterrizar entonces también Alex Trevider tiene un site que es estrategiaser.com que es un mes gratis así que ustedes tómenlo un mes gratis y realicen las pruebas acá se van a dar cuenta que cuando lo formalicen de esta manera porque sí hay que formalizarlo pero de esa manera ustedes lo van a tener documentado así lo van a presentar a un inversor lo van a presentar a un aliado lo van a presentar a un mentor lo van a hacer un pitch si ustedes tienen la calidad de cómo está presentado aquí bueno esta es gente que es seria y que sigue una metodología ya vamos a ver acá cómo seleccionar esa hipótesis cómo diseñar el experimento cómo ejecutarlo documentarlo y en realidad hay que aprender de él cómo lo vamos a hacer lo pueden hacer a través de la herramienta estrategia que les diga que es un mes gratis o lo pueden hacer bajándose los PDF yo también les puedo mandar estos PDF que están acá del mismo estrategia ahora cómo vamos a hacer esto bueno vamos a tomar la propuesta de valor y el canvas y vamos a desglosar pero vamos a la siguiente lámina que en realidad me resume que es lo que vamos a hacer nosotros acá aquí en la parte 1 dice yo ok utilizo mis herramientas de esas herramientas voy a sacar muchas hipótesis y vamos a hacer un ejemplo en 5 minutos para que lo entiendan solo 5 un momentico más entonces voy a hacer de esas hipótesis voy a hacer una tarjeta test una tarjeta para probar cada una de estas hipótesis y ya vamos a decir que tienen todas esas tarjetas esas tarjetas las voy a llevar a un experimento donde voy a medir voy a tomar datos y voy a validar y de ahí me va a salir una tarjeta de aprendizaje en esa tarjeta de aprendizaje yo voy a poner el insight o lo que descubrí o cuál fue la solución y de ahí voy a seguir iterando si nos venemos en el gráfico que está abajo fíjense yo perdón de mi canvas y de mi propuesta de valor voy a tomar estas tarjetitas verdes que son las hipótesis esas hipótesis las voy a dar prioridad les voy a hacer una tarjeta test esas tarjetas test también les voy a dar una prioridad para empezarlas a hacer experimentos entonces voy a tomar una tarjetica voy a hacer el experimento y de ese experimento ya vamos a ver qué tipo de experimento vamos a hacer va a generar una tarjeta de aprendizaje y con toda esa tarjeta de aprendizaje es el input que por fin yo voy a tener para hacer un producto mínimo viable entonces vamos a ver un ejemplito que es del mismo que lo saqué para que lo veamos son cinco minutos de estas tarjetas por cierto que voy a tener hipótesis experimentación cuál es la métrica para esto y cuál es el criterio para yo pasar o no pasar la hipótesis y luego voy a tener en el aprendizaje esta hipótesis cuáles eran las observaciones cuál fue algún descubrimiento que hicimos un hallazgo y bueno y si sigue o no sigue entonces vamos al ejemplo este es un ejemplo que es viejito pero sirve se quería hacer un drone que tomara con una cámara y un lente hiperespectral toda paseara por toda una granja y coleccionara estas imágenes generara la data y esta data se le vendiera a los granjeros para que los granjeros supieran cómo está el agua cómo está la sal cómo está si la matas estaban malas si había alguna plaga todo eso se puede ver increíblemente a través de estas imágenes hiperespectrales pero entonces se hizo la tarea se hizo la tarea se hizo el canvas se vio que bueno que aquí el granjero tiene que manejar toda su finca tiene que sacar su producción y se quedó como que el producto era bueno esta data de esta imagen a ver si él le servía y esto se iba a hacer a través de los de los drones entonces de esto llegamos entonces por fin a las hipótesis estas que están enaranjadas que ustedes ven son las hipótesis que están planteadas a lo largo de esto bueno en esta hipótesis tenemos como que bueno la data se tomará la imagen el drone la podrá tomar será buena la imagen este el farmer utilizará la data él la querrá comprar le vendrá le verá en realidad el valor tendrá el poder adquisitivo para comprarla entonces tomamos todas estas hipótesis y empezamos a solucionar alguna para elegir en este en esta primera iteración se tomaron las que están en rojo que tienen que ver casi con lo que viene siendo técnico técnico factivo bueno que es el drone podrá mandar la imagen este podrá extraer la data se podrá el software procesar estas estas imágenes todas son este digamos técnicas ¿no? pero ¿qué pasó? Gras o error porque no estoy sino en la parte de las hipótesis que tienen que ver con la parte de factibilidad en esta factibilidad bueno ok estoy demostrando que se puede hacer pero va a ser costoso y me va a consumir un tiempo tremendo y además que necesito comprar el drone y necesito hacer todo esto y además no sé si el si el si el si el el granjero lo va a usar o no entonces estas no son las primeras hipótesis a tomar en un inicio entonces volvemos al canvas y vamos a buscar las hipótesis que tienen que ver con que en realidad si el quiere hacer eso o no entonces nos devolvemos a las hipótesis y buscamos cuáles son esas las que están ahorita aquí en verdecito que son bueno él va a usar esta data está interesado en comprarla entonces vamos a tomar esta hipótesis y vamos a hacer una entrevista que sería como una primera prueba vamos a entrevistar al granjero y dice mira el granjero nos dice a mí no me importa que ustedes estén tomando eso con un drone para nada entonces bueno pero menos mal que da en la entrevista una idea dice ¿por qué no toman esta data utilizando los aviones que hacen el spray de la espectricida? así tienen la data o sea hacen doble trabajo se fumigan los capos y ustedes toman su data bueno efectivamente entonces se iteró y se pivoteó se tomó aquí ustedes ven que pegaron la cámara al avión y el avión entonces tomó toda la data y luego entonces esto fue más barato fue más rápido se utilizó la estructura que había se demostró que se podía coleccionar la data y ahora entonces se iba a investigar si en realidad el cliente lo quería o no entonces fue se pivoteó y ya no era que era con drone sino que simplemente era con sigue todo lo demás pero ahora es que lo toma el aeroplano y se validó de una manera menos costosa que si en realidad era algo que estaban interesados los granjeros bueno y desde 2017 está este servicio andal entonces esto es un ejemplo de un de seguir la experimentación siguiendo la metodología documentándola y utilizando todos los tipos de pruebas que podemos ¿qué experimentos podemos hacer? hay muchos y ahí están en la bibliografía podemos hacer entrevistas podemos hacer investigaciones del campo podemos hacer digamos storyboard podemos hacer formularios podemos hacer páginas web que llamen a una llamada a la acción para ver si la gente está interesada en ello podemos hacer preacuerdos de intención de comprarlo podemos hacer prototipos pero ¿cómo vamos a hacer esto? porque cada una de estas requiere mayor tiempo y más costo y quizás también costo pero tiempo que a veces no se tiene entonces comenzamos el inicio con mucha incertidumbre entonces tomamos nuestras herramientas como verán aquí en la propuesta de valor de ahí sacamos todas esas hipótesis que son las que están ahí en interrogante y empezamos a hacer la metodología investigación vamos a tomar la hipótesis a hacerle un experimento a decir cómo es la métrica y cuál va a ser el criterio un ejemplo para esto rapidito me perdoan que está todo en inglés pero está el ejemplo para ello aquí la hipótesis es que se quiere ofrecer un un dispositivo médico y este la el experimento que se hace es que van a hacer unas cartas de intención que le van a dar a los administradores de hospital y la medida va a ser el número de cartas de intención que firmen va a ser en realidad el criterio en que el número de cartas que entregaron entre el número de cartas que en realidad se firmaron para ver si en realidad esto tiene una acogida o no porque cuando estamos haciendo esto estamos midiendo intención no estamos midiendo sin factibilidad para esos prototipos estamos midiendo en realidad intención de compra que a veces es tan difícil captar entonces y sobre esto luego por supuesto entonces se hace un plan ese plan se construye la entrevista se hace las entrevistas se mide cuánto dio y luego se analiza ah dio el número que era no no dio el número entonces se va pivoteando pero siempre se va a requerir que las características del experimento sea un experimento barato que sea rápido y que en realidad me dé una evidencia fuerte porque si no no tiene caso que yo esté ahí perdiendo el tiempo puede ser que a veces yo piense que algo me va a dar una evidencia y no me la dio por supuesto vamos enterando entonces un inicio que tengo mucha certidumbre trato con con una prueba que sea barata luego voy buscando otras unas por brochuros haz de cálculo como como voy luego hago un prototipo hago un email hago una una campaña de algo ahorita hay unos ejemplos aquí que les voy a dar y luego es que llego a hacer el prototipo incluso lo voy a afinar más eso es es la idea en qué me voy a enfocar y me disculpa que está todo en inglés pero me voy a enfocar en los hechos no en las opiniones y también me voy a enfocar en el problema no en la solución porque así si voy y te irán bien entonces ¿qué sigue de esto? bueno yo como dice acá tengo mis instrumentos saco de ahí las hipótesis esas hipótesis las plasmo en una tarjeta test hago el experimento anoto luego lo que me dio en mis tarjetas de aprendizaje es lo que voy a entonces chequear ¿qué voy a chequear? mira me dio una evidencia que soporta la hipótesis ah perfecto entonces yo puedo seguir o al siguiente experimento o ver si continúo testeando pero ya tengo algo me dio que la hipótesis no se cumplió bueno o abandono esa hipótesis o hago el cambio del experimento me dio que tengo un insight que no está claro sigo testeando y me dio un insight fuerte bueno puedo seguir este puedo ahora pasar a diseñar o puedo continuar este probando como quiera el asunto es que ya tengo algo que tomar una acción y esta acción por supuesto que va a estar más cercana y va a ser un input de mejor calidad para hacer mi producto mínimo viable y entonces a partir de aquí es que si empezamos a hablar de producto mínimo viable a ver quisiera chequear si hay alguna pregunta o puedo seguir sobre esto hasta ahora te han saludado ok ah que bueno si buenísimo cualquier cosita que vea te avisa chévere entonces sigo porque vamos vamos en tiempo entonces pues quiero dar chance para para preguntas entonces ahora si entramos en productos mínimo viable ahora ya tengo con qué poder hacer esto y como como dijo el fundador de linkedin si no te avergüenzas es la primera versión de tu producto es que lo lanzaste demasiado tarde mejor hecho que perfecto y eso nos pasa a nosotros me pasan muchas cosas nos pasa a todos pero hay que tener hay que ir a fechas decía hoy tuve no me acuerdo que me decía tú sacas tu experimentación luego sacas tu producto mínimo viable y de hecho vas directo al mercado a probar entonces el producto mínimo viable tiene el objetivo de probar la habilidad de un producto a satisfacer a un cliente a obtener rápido el feedback y vamos a ver esas herramientas todas esas herramientas las vamos a ver ahorita al final a comprobar esa hipótesis en realidad si estoy en lo que es es una versión del producto que permite que validemos el aprendizaje con el cliente a mucho menor costo y y debemos hacerlo con las características mínimas no en completo sino con las características mínimas a veces sacamos una cosa que tiene cosas y funcionalidades y el cliente no las usó vayamos validando empezamos con una cosa y luego le vamos enviando otra generalmente el 20% de la funcionalidad es que se utiliza en el 80% del tiempo y eso nos lo va a decir la misma prueba de todas estas pruebas hay mucho que ver y todos se preguntarán bueno pero ¿cuál es la diferencia entre el prototipo y el producto mínimo viable? el prototipo me dice si es factible construirlo para lanzarlo al mercado pero el producto mínimo viable me dice si hay intención en que eso me lo vayan a comprar y las pruebas son completamente diferentes yo puedo armar un prototipo y con ese prototipo voy a ver si en realidad hay una intención de compra entonces esos de validación de hipótesis comienzan con las más críticas voy viendo cuáles son las más arriesgadas voy tratando de invertir un poquito voy aprendiendo mucho de eso y luego entonces comiencen fracasar más rápido fracaso más rato pero no es fracasar es pivotear es iterar ¿no? en el prototipo están como más demostrando la funcionalidad por ejemplo ¿verdad? si es factible hacerlo o no ¿no? factible tanto en materiales en construcción en pruebas e incluso sirve si el usuario si es friendly con el usuario está en eso entonces en este proceso que seguimos construyendo midiendo y aprendiendo hay muchas pruebas ¿no? algunas de estas pruebas están estos experimentos que es el de entrevista el de focus group o de guiones en información secundaria o investigaciones o encuestas formularios que lancemos hay unos que son de actitud en la actitud es que te compro o no te compro eso es que yo lanzo una cosa bueno voy a lanzar este producto como nos hizo como nos hemos hecho me acuerdo esperando ahí se me va a caer la cédula con la cuestión de Gmail cuando todo el mundo estaba esperando su cuenta y no te llegaba ¿cómo iban lanzando las cosas y trayendo a la gente poco a poco? igual pasó bueno aquí les voy a decir cuáles son los ejemplos entonces ¿cómo lanzo un bruto mínimo viable y veo cuál es la acogida? incluso cuando le meto un poquitico de publicidad para ver cuál es el feedback que me están dando hasta llegar en realidad a una aplicación o lo que llamamos Mago de Oro ejemplos de ello para decirles claramente bueno la entrevista a un problema bueno para ver si en realidad ese usuario está padeciendo ese problema o si en realidad el problema lo estoy inventando yo porque quiero que la solución que tengo haga más chico en el mercado o de repente mi solución le sirve a otro problema del usuario y el usuario es el que me lo va a decir boceto sobre papel que es como el primer feedback para ver si en realidad está friendly o no antes de pasar a un prototipado campañas incluso de Google Art que me permiten chequear qué tanto tiene esto de entrar al mercado e incluso cuál es la audiencia que yo estoy que está respondiéndome para este producto que yo quiero lanzar me sirve mucho eso presupuestos landing page en donde yo simplemente incluso gratis como mailchimp saco una landing con web le pongo qué es describo qué es y te pido tu email y veo cuántas personas en realidad se interesaron en ello como nos hizo Drugbox que por supuesto lanzó lanzó y publicó el sitio te digo no está todavía el 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 producto pero está pero te digo quieres probarlo quieres formar parte de los L adopters entonces también voy chequeando digamos cuál es la acogida como hizo el 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 fundador de sapos que él fue habló con el propietario de una zapatería le tomó foto a los zapatos lo montó en internet empezó a venderlo y bueno y ahí validó que la persona y bueno y lo que le estaban vendiendo fue lo compró en la tienda y lo mandó así validó que en realidad era un modelo de negocio esto es lo que llamamos mago de oso porque todo está por detrás lo estamos haciendo nosotros también el aprendizaje de los primeros clientes donde ahí se va validando en realidad cómo se desarrolla qué piden qué les satisface y qué no y se va cambiando a medida de los primeros clientes y por supuesto todos estos esquemas de crowdfunding por ejemplo en Indiegogo cosas así que vamos comprando como era donde dice cómpralo y te lo mando de aquí a ocho meses y tú bueno lo compras porque quieres probarlo esto también se valida y así se van obteniendo los fondos y si obtienen los fondos se los da ¿no? ahora todo esto de producto mínimo viable ¿no? ahora vamos a pasar a yo producto mínimo viable ya validado por la hipótesis de Osservader y de Ries qué tengo que hacer entonces estas digamos estos pasos son por supuesto identifiqué cuál era el problema definí cuáles eran esas hipótesis o soluciones que iba a testear hago el diseño del experimento valido creo las pruebas valido con las hipótesis y lo que me dio en las hipótesis es lo que es el criterio que quería hacer aprendo veo qué en realidad es lo que es y tero y luego de ahí con lo que salió es que yo construyo mi producto mínimo viable ahora para hacer esto tengo varias etapas ¿no? vamos a describirlas son larguitas pero con paciencia ¿no? estas etapas son la parte de ideación y conceptualización donde ok busco genero las ideas y valido la idea con entrevistas encuestas diseño y diseño y planifico cómo va a ser esa interfase cuál va a ser el producto qué va a tener cómo va a ser ese prototipo cómo es funcionalmente y por diseño me paso a desarrollarlo sea software o sea físico veo qué tecnología voy a utilizar veo cómo lo incorporo qué funcionalidades voy a colocar en este valido cómo fue esa usabilidad si está intuitivo si me está entendiendo el usuario recopilo la la información que me está diciendo el usuario y en base a eso voy interactuando y veo qué se entendió cómo no se entendió este típico ¿no? que yo creo que se entiende y no se entiende entonces planeo lo que es el lanzamiento cómo va a ser ese lanzamiento dónde lo voy a promover por qué medios a qué audiencia cómo lo voy a comunicar cómo voy a acceder a toda esta información entonces luego empiezo a recopilar esos datos aprender de esos datos que me están diciendo ahorita vamos a ver unas herramientas para ello excelentes hasta de análisis de sentimiento de análisis de discurso cómo 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 puedo mejorar ese rendimiento voy haciendo esa visualización de datos casi que en línea para ver cómo va y voy optimizando porque de repente esa optimización de datos me permite hacer algunos cambios quizás en esa campaña y la voy afinando y de ahí voy teniendo esa retroalimentación con esos datos recopilados todo eso me lo permite todas estas herramientas que existen hoy en día y por supuesto llego ya a la fase de escalamiento donde tomo toda esta data que tuve y entonces voy a afinar cuáles van a ser mis procesos automatizados mi atención al cliente cuáles van a ser esos flujos de trabajo para la atención y empiezo entonces a tener mis dashboard o mis cómo 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 lo voy a medir esto es hasta acá lo que es producto de memoria ahora ¿qué es inteligencia artificial? bueno por supuesto aquí Chachi Pity me dijo que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas y tecnologías capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana que serían por ejemplo el aprendizaje la toma de decisiones la comprensión del lenguaje natural resolución de problemas y esto a través de algoritmos y modelos matemáticos a través de procesamiento de datos y recolección de patrones todo ello aplicando entonces la inteligencia artificial al producto mínimo viable ¿qué es lo que voy a buscar? mi intención es mejorar la recopilación de datos automitar los procesos despersonalizar esa experiencia validar de una manera más rápida esa hipótesis y hacer más efectivo satisfacer esas necesidades del mercado y el usuario porque lo estoy haciendo tan personalizado que él está sintiendo que lo estoy hablando ahora quiero describirles aquí son medio larguita pero son varias ¿qué tipos de inteligencia artificial aplican en el proceso de de producto mínimo viable y luego voy a pasar por fin a las herramientas que encontré entonces aquí tenemos para lo que es machine learning o aprendizaje automático bueno me va a ayudar a personalizar a hacer las recomendaciones a optimizar esa experiencia de usuario que me va a permitir que la data que yo le esté metiendo va a aprender de estos datos históricos y me va a hacer un mejor rendimiento en el tiempo de análisis de datos recomendaciones personalizadas que van a hacer que esos patrones me ayuden a que a que a que ese cliente se sienta más o sea a retener por supuesto el procesamiento del lenguaje natural que me va a permitir generar este lenguaje y ayudarme para analizar los comentarios hacer análisis de sentimientos vamos a ver esos ejemplos generar un contenido de texto y de imágenes muchísimo más rápido atención de chatbot en la atención del cliente bueno casi que voy a tener un mensaje personalizado por cada persona en la automatización de procesos por supuesto en las herramientas de análisis de datos porque el análisis lo voy a tener más puro para poderlo procesar en la optimización de recursos porque voy a optimizar el uso de estos recursos en el feedback a tiempo real que proporciona esta retroalimentación para lo que son los equipos en la visión por computadora que es como el ejemplo de la granja donde voy a poder capturar algunas cosas incluso medicina muchos análisis pues eso está mucha detección de objetos de algunas cosas de reconocimiento de rostros de clasificación de imágenes eso me va a ayudar muchísimo automatización incluso ahorita bueno dijo Tesla que ya vamos a poder detectar si la persona se va a dormir o no y mandarle una alarma mientras va conduciendo eso está millón automatización en los procesos robóticos por supuesto la big data y ese análisis para que tomar las decisiones más rápido lo que es los chatbots la interacción en voz la generación de contenido y vamos a ver bueno de eso hay N N análisis de sentimientos de opiniones que es el que me tiene más este este que conseguí algunos para poder hacer retroalimentación de producto y poder tomar decisiones rápidamente y predicciones y recomendaciones que me ayudan a que yo aumente la retención del usuario ahora todos estos tipos de yo primero los clasifique por tipo y dije no se los voy a dar por fase en que me ayuda en el producto mínimo diario entonces por supuesto estas primeras que están aquí no están asociadas a lo que viene siendo la fase porque estas son las que casi estamos trabajando ahorita actualmente la tomé de Ricardo Miranda del Gupcam en donde por supuesto muchas son de texto para videos y para imágenes esas muchas me están sirviendo para análisis para atención al cliente para contenido que también las vamos a utilizar acá pero se las quise colocar aquí porque están aparte muchas de ellas por supuesto faltan faltan algunas pero por ejemplo esa que dice Dino Brand casi que me está haciendo una página en una hora ya tengo todo un blog completo con la data que le estoy dando es impresionante está por ejemplo esta sintesia que me genera un avatar y me sirve para dar algún curso ya con el guión que le di está la verdad que brutal todas están en función de nosotros poder utilizarla la mejor forma posible siempre nos vamos a necesitar nosotros para el caso de las herramientas gratuitas o no que conseguí y su ejemplo para el protón mínimo viable vamos a verla desde todos sus pasos y aquí voy voy a hacer los pasos y tomé unos screen de cada una de ellas vamos con la primera que son la primera fase de ideación y conceptualización que estoy generando la idea por supuesto aquí me estoy apoderando mucho sobre las de generación de como ya de IPT y BAR también hay idea de ideación pero tuve que buscar más hacia la parte de design thinking porque de ideación hay muchísimo eso es un mundo aparte y está una paga que la verdad que está muy buena que permite la participación de todos los que están en el equipo a través de toda la parte de conceptualización de la idea está luego la validación de la idea que me ayuda a hacer análisis de sentimiento y esta es gratis esta monkey learning y me permite ver cuáles son las opiniones y clasificarlas y tener un dajo rápidamente para poder atender y está la de pago que por supuesto hace muchas más cosas entonces en la en la sella de IPT por supuesto vas buscando y vas iterando la idea y cada vez que le vas preguntando más vas aprendiendo el PROM y según como tú vayas especificando más tu PROM mejor te va a dar la data está esta les puse el link en la esquina a cada una esta esta que aunque es paga tiene todo dependiendo de 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 que te encuentres y el proyecto que estés te va llevando por todas las fases en donde estás tomando la colección de datos luego vas haciendo la selección cómo va el manejo de proyectos la creación de la solución y luego la innovación incluso el ROI que le asigna incluso tiene una parte para que se vaya trabajando y todos los que están trabajando en el en el proyecto tengan casi como un trelo ahí adentro está Monkey Learning y que es que le digo que hacer en el análisis de sentimientos y como ven ustedes acá bueno está chiquito pero quizás para ustedes pero luego tengo otra lámina aquí según la categoría los sentimientos la intención cuáles son los tópicos tengo un dashboard donde me va diciendo cómo va la cosa mira la gente se está quejando en esto se están quejando porque hay un boc hay un problema se está quejando en el pago ah bueno algo pasó con el carrito se está quejando en algo técnico y entonces este cómo va el sentimiento por cada una de ellas cómo va esa lluvia e incluso puedo extraer intenciones aquí fíjense yo puedo hacer un calificador y decir mira para este aspecto cómo va esa intención y según esa intención bueno cuál va a ser su categoría y qué intención tiene este cliente este cliente tiene intención de compra de quejarse quién es la intención del requerimiento para poder poner a la gente de atención del cliente a que atienda primero a esta persona si yo tengo esto bueno y atiendo a la gente hay hay o sea rápidamente bueno los que estén más disgustados los atenderé quizás con un script más adaptado para ello ok esta sí es paga pero es que esta además de que te va haciendo la búsqueda de la conducta te monitorea la marca y te crea un contenido asociado a esto que te trae mayor en game a tu consumidor esta tiene que volar luego está el paso 2 donde paso entonces a diseñar y planificar por supuesto que aquí está en la parte de diseño la de canvas esta sketch este que es paga y luego pasa a prototipar para prototipar hay muchas este mock flow que es gratis y esta emisión que es paga en este caso bueno por supuesto canvas que sirve para todo no puedo hacer la presentación de canvas porque eran muchas pantallas y no me quise arriesgar pero esta me hace el prototipo buenísima esta sketch tengo este mock flow que también me hace bueno esto ni siquiera tienes que trazarle que quieres una imagen simplemente le das un traseado así de que aquí hay un texto hay una imagen y te pone los colores la imagen o sea la verdad es que es muy buena está esta que por supuesto te da todas las pantallas te da la navegación e incluso te da el esquema que le estaba diciendo igual que la otra que los que estén trabajando casi que te da un trelo de cómo ir dándote feedback y qué están diciendo de cada una de las funcionalidades ¿no? esta sí es paga luego me voy al desarrollo y para el desarrollo por supuesto voy a utilizar software para lo que es el prototipo o si es físico o si lo voy a generar en un 3D o si voy a hacer algo de realidad virtual está algo algo que es gratis y ausisten que si es pago bueno para esta hay unas cosas que si puedo hacer no pago y esta si es paga pero tiene muchas cosas ¿no? luego me voy a la prueba y a la validación y aquí en prueba tengo pruebas de usabilidad y pruebas de recopilación de información de comentarios de usuario entonces aquí hay lo que es el seguimiento del tracking de los ojos que tenemos una gratis una paga y tengo también los comentarios que están y por supuesto algún algún CRM ¿no? para esta que está aquí creo que te permite hasta tres vistas en donde tú puedes ver qué es lo que está haciendo la persona cómo está interactuando y cómo y cómo se ve tiene creo que hasta tres pruebas esta que uy esta es paga pero te hace el seguimiento incluso de qué es lo que está haciendo el ojo una cosa impresionante y te mide la intención esta te da muchos reportes de 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 cómo se está registrando y luego terminamos en el lanzamiento claro el lanzamiento por supuesto Meiji que es gratis y si no es gratis muchos de los CRM que tenemos o para para CRM que hagan automatización de 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 todo y en una una para la parte paga está Sengril que ofrece servicios para correo electrónico automotrización bueno hay muchos está Ticampaign está Kip está muchísimos que son pagos ¿no? pero por supuesto Meiji sigue siendo una opción barata incluso Meiji puede hacer una página web gratis ¿no? pero todas ya tienen su partecita de inteligencia artificial a cabo y por supuesto llegamos a la parte de recolección de datos y aprendizaje continuo donde estoy haciendo el análisis de datos estoy viendo cómo se están viendo estos datos si yo desde el inicio me planteo cómo quiero visualizar los datos por supuesto que voy a saber qué voy a estar viendo porque si yo no digo qué es lo que quiero medir cómo voy a saber qué es lo que quiero medir entonces hay automatización para poder automatizar ese contenido y incluso cuáles son esos procesos que estoy automatizando para ellos tengo esta esta data data rapa que mira qué belleza de gráfico genera esta todo lo que también es muy buena para tomar los datos esta grava que me ayuda muchísimo a generar y al copy del copy también hay muchas que pusimos al inicio esta sí es paga y está por supuesto Zapier para automatizar y hacer cosas por detrás que cuando hay algo que no se puede hacer entre herramientas bueno lo puedo hacer con Zapier cuando hay algo que es repetitivo lo puedo hacer con Zapier y me genero un Excel que me vaya generando un log entonces es de todo todo eso lo puedo hacer con Zapier y luego para escalar el producto bueno cuando ya dije eso es como así va el producto ya lo valide bueno entonces aquí es que ya llego y monto mi proceso de creación del modelo personalizado monto como van a hacer esas y entonces si viene ahí es donde si vamos a invertir un poquito más en estas herramientas está Verted AI y está este tensor que bueno hay que empezar a aprenderlo y empezar primero aprendiendo para luego tomar lo que es entonces después de ver todas estas herramientas no las herramientas no son las son las que van o sea la herramienta en realidad primero tengo que tener la metodología y luego buscar cuál es la herramienta que utilizo primero comienzo con una herramienta gratis y luego me voy a la paga y luego es que voy en realidad sequeando y validando que en realidad ese producto mínimo viable es lo que en realidad pivo tiene que seguir pegoteando o no ahora ¿quién puede ayudarnos en eso? bueno llego a manera aquí de conclusión de que si yo voy a lanzar una idea al mercado sin haberla probado bueno fue pura ilusión y estoy gastando mi tiempo y de todos los demás si pruebo una idea y no la lanzo bueno es un pasatiempo usted tiene un hobby pero si yo lanzo una idea probada es el inicio del camino para que usted tenga éxito en su aprendizaje porque ya está haciendo lo que debe hacer está haciendo las mejores prácticas ¿no? esto tomado de la clase de la profesora servida entonces bueno para los que los que digan bueno y ahora ¿qué hago con esto? aquí dice bueno si tiene una idea mire todas estas instituciones que están en Venezuela trabajando para ayudarnos y apoyarlos ustedes todos esos globos que ustedes ven ahí abajo son instituciones que estamos trabajando en el ecosistema en Venezuela haciendo sinergia también entre nosotros para poder ayudar a emprendedores gracias Aymara por por la por darlo darme esta oportunidad y bueno estoy siempre a la orden en el en el parque tecnológico en la universidad mi correo es mpepe arroba usb.b o me pueden seguir en en mis redes como maribel pepe o o o en mi en mi página pueden si quieren tomar una una clasecilla que maravilla que maravilla que belleza de verdad que esto es para agarrarlo ahora ahora lo van a buscar en el canal de la dirección de egresados de la UCAP y la van a ver por pedacito porque esto tiene esto tiene demasiado contenido y que increíble de verdad que que cuántas herramientas estamos subutilizando verdad que tantas plataformas que ya están allí o sea uno habla de inteligencia artificial y la estamos usando como tan básico y todo lo que nos permite nada menos ese ejercicio de ver lo que ya está gratuito y lo que podemos también si queremos dar un pasito más allá pero yo me voy a ir más allá de las herramientas yo me quedo con la conclusión y una de las cosas profe que a mí me parece que es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo es que no hay esta esta visión de que tenemos que probar cuando estamos trabajando que usted lo hablaba ahorita del tema de las sinergias yo estoy de mentora en Emprendetec por ejemplo mira la tarea es hacer MVP pero o sea probar qué pero qué tengo que probar o sea ya mi producto está probado tenemos que probar siempre ¿no? desde el discurso desde la forma desde el empaque desde la forma de las plataformas de pago o sea qué quiere mi cliente pareciera que ya como que cuando arranqué no tengo que validar porque el MVP que tenemos aquí es el del prototipo de la funcionalidad ¿no? o sea ya yo probé que funciona o yo ya probé que ese producto es deseable porque ya yo estoy en el mercado hay tanta información que recoger que por eso agradezco muchísimo el recorrido que hizo desde el principio para ver todo lo que hay que hacer para poder llegar siquiera a las hipótesis y allí este más allá de la de ya que siento que es como un juguete nuevo ¿no? que apenas estamos empezando a disfrutar y a ver toda la funcionalidad creo que el tema está en que en estas conclusiones son demasiado poderosas o sea no podemos salir al mercado sin probar sin experimentar sin recoger información y qué bueno tener una metodología para hacerlo a veces experimentar suena como improvisar ¿verdad? suena como bueno vamos a ver cómo me va no 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 esto tiene una metodología detrás que qué bueno que qué bueno que ahora además hay herramientas para concretar y recoger la información pero lo primero lo primero es hacer el ejercicio de entender que hay cosas que tenemos que validar así que yo creo que que yo me quedo de verdad con con la conclusión porque creo que una vez que ya estemos en ese nivel pues es simplemente empezar a buscar cuáles son las mejores herramientas de las que tenemos disposición ¿no? las que están disponibles para nosotros pero lo primero es entender que tenemos que hacerlo de verdad que yo agradezco y como dices para llegar a la hipótesis o sea como yo he hecho este cuento hay que primero validar la hipótesis y por supuesto vamos a ser aquí bien honestos si yo me pongo a utilizar la herramienta que es un mes gratis del strategizer por supuesto que tiene su complejidad y su dificultad pero imagínate tú si alguien te llega con algo hecho allí tú dices guau qué nivel claro ya me das otra impresión como emprendedor oye eres un emprendedor que te sentaste a trabajar si yo te voy a invertir en nuestra gente se fajó a hacer esto no es que no es que yo te esté diciendo no yo probé que mi cliente dice esto no no es que te lo esté diciendo de boca es que está ahí documentado entonces por supuesto te ayuda muchísimo por supuesto que vas a requerir sentarte y tener una guía y mira hay webinar hay charla hay de todo para que te apoyen pero tú vas a tener un nivel completamente diferente ¿no? y si después tienes a alguien que te puso a invertir bueno entonces vas a poder pagarle la herramienta exactamente si ya después cuando le agarras el paso y ya vistes la necesidad y la utilidad y descubriste la herramienta pues bueno pero no es lo mismo empezar a pagar una plataforma que ni siquiera conoces no la has familiarizado y no le has visto la importancia de su uso ¿no? me parece es más ese es el MVP de la plataforma también ¿no? probar este la utilidad que tiene para ti en un momento determinado Camila nos colocó hace un ratito en el chat el link de satisfacción recuerden que esto forma parte de nuestra extensión social y necesitamos que nos digan en cada foro cómo se sintieron así que si nos acompañan todos los miércoles por favor no se cansen de llenarlo porque todos los miércoles necesitamos que lo llenen y nos comenten cómo están cómo se sienten este la idea es pues traerles invitados de lujo como la que le trajimos el día de hoy Irina Ray nos dice excelente Israel dice me encantó muchísimas gracias Carlos Pereira excelente presentación gracias por esa información tan valiosa no esto fue oro puro Tivisa aquí está aquí está esta es la la el link de la de la herramienta ajá donde saqué la fuente de aquí todo el ejercicio del del ejercicio del de la de los telvaders si puedes copiáselos allá en el chat para que lo rescaten ok dale Tivisa nos pone gracias excelente exposición del tema Irina dice es importante ir validando cada paso y después de haber lanzado el producto servicio al mercado hay que seguir validando muy bien porque la velocidad de cambio nos puede dejar atrás Karol Rizquez dice excelente demasiada información y como dice Imara verlo mil veces para desglosar Joel hay que vencer el sesgo de sobreconfianza entre los emprendedores para que aterricen en la importancia de validar sus ideas muy bien me gusta mucho Mario Correia dice muy bueno gracias espero la publicación en la web para revisarlo en detalle para la semana que viene seguramente ya estará guindado excelente presentación Daisy dice ensayar no pasa de moda así que probar y probar gracias ChatGPT es una fuente que nos dice aquí Hiralda excelente como siempre muchas gracias aprendemos en cada foro gracias impactante presentación nos dice María Emilia Carla Boisel excelente foro mira esa pregunta de Fabio que será ChatGPT es una fuente de inteligencia artificial porque cuál será la pregunta yo la puse como fuente porque porque bueno la formación de uno claro la formación de uno es que uno cita la fuente y bueno la fuente aquí está yo si no me siento que estoy haciendo plagio no no entonces claro y utilicé el 3,5 no utilicé el 4 de la información donde saqué aquí está por supuesto muchas de las cosas de la persona María Toria Servilla y de Hostel Barden excelente excelente bueno Maribel gracias de verdad que fue increíble el recorrido que hiciste y lo lograste bueno eso es tiempo medido de profesora con experiencia en una hora completico así que bueno de verdad que contentos de haber contado contigo el día de hoy déjenme ver ah miren aquí está colocándonos Camila que la semana que viene ¿sí? el miércoles primero vamos a estar con Richard Tobar fundador de Aria Indigo con la ponencia titulada construyendo abundancia desde mi emprendimiento y ya tienen allí a la mano el link para registrarse Caerla nos pregunta si subimos la grabación si la subimos en el canal de la dirección de Egresados UCAP así es aplicó lo infectado en la clase anterior reconoce el que copia así es la semana pasada estuvimos con Claudia Valladares del Impact Hub y entonces estaba hablando que al emprendedor también le tocaba copiar como a los artistas pero que había que reconocer la fuente eso es lo que está rescatando aquí Mario muy bien muy bien bueno de verdad que esta gente está contenta mi profe querida agradecidos todos de este espacio Cami colocales allí el link directo de la dirección de Egresados por favor cuénteme no bueno cualquier pregunta o duda arroba Maribel Pepe muy bien ya saben bueno nos vemos nos seguimos viendo por este mismo canal todos los miércoles a las 4 de la tarde así es oro puro nuestra querida profe Maribel y me encantó de verdad todo el recorrido mucha metodología hay mucho que trabajar y la idea es que no estamos solos hay muchos emprendedores que llegan por aquí que dicen uno anda como desorientado oye aquí estamos de verdad que lo hacemos con muchísimo cariño para acompañarlos a todos ustedes aquí están haciendo una labor inmensa te reconozco Aymara estás tan bella a millón sigue así acelerada cuídense mucho gracias mi profe querida nos veremos en otra oportunidad chao a todos y nos vemos la semana que viene feliz tarde para todos bye 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 chau chau